Ahora le cuesta, estos días la tenemos aquí porque, bueno, lo tenemos aquí, porque claro hay un zorro suelto y ayer ya vino Lisiada, no sé si se peleó con él, y queremos que se quede un poquito dentro de casa, porque fuera, pues bueno, y le cuesta un poco adaptarse, porque estaba acostumbrada a hacer sus cosas fuera, como los perretes. Bueno, pues nada, empiezo aquí a grabar un ratito, antes de que salga la peque, bueno, yo ya, veis que estoy a petar, o sea, ya no sé, me queda súper poquito ya para sacar a esta bebesita, y nada, bueno, que quería comentaros que, bueno, estamos súper súper contentos, porque ya mañana por fin es sábado, el día que vamos a hacer lo que es la, bueno, concentración más tinera, por así decir, y estamos súper contentos de poder hacerlo, al final ha podido ser, en fin, lo vamos a hacer un poco todo muy jupilorum, muy al aire libre, esperemos que no llueva, pero bueno, igualmente os lo iremos grabando todo, os lo pondremos todo en el canal, en las redes, si, ya os digo, si os gusta el tema perros, pues habrá para dar y vender, y os enseñaremos, os haremos una pequeña muestra de los perros que tenemos algunos de los socios, y nada, pues eso, que quería compartirlo por aquí, porque es que estamos súper contentos, la verdad, y nada, bueno, os dejo, y que paséis un súper fin de semana, y nosotros ya estamos ya súper nerviosos por lo de mañana, a mirar, mirar, es que, qué barbaridad, o sea, qué barbaridad de, me han hecho una analítica hoy, se han pasado, se han pasado, o sea, ¿esto qué es? Si a alguien más le pasa, por favor, que me explique por qué, por qué salen estos pedazos de moratones, bueno, en fin, tonterías aparte, lo dicho, lo iremos grabando todo por aquí, súper guay. ¡Gracias por ver el video! 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 Por causas que, bueno, pues, de fuerza mayor, pues, no somos tantos como los que queríamos que fuéramos, pero bueno, nos hemos juntado unos pocos, hemos traído un par de perretes, y, nada, esperamos que, que con este video, pues, nos enseñemos todas las cositas. ¡Gracias por ver el video! 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 y como os comento, como será el año que viene pues ahora hay mucho tiempo de poder hacer alguna cosa más chula y más interesante y bueno, nada, pues deciros que respecto a Bingo ahora mismo están 51 kilos hicimos un directo el otro día por la tarde el sábado, cuando vinimos de la concentración de los perros, hicimos un directo y bueno, pues de más o menos estimando unos 25 kilos que vino pesando cuando lo rescató Samuel pues ahora mismo más o menos unos 51 le dijeron en el veterinario al chico que se lo llevará bueno, el que forma parte de la familia que se lo llevará próximamente a Bingo que ya se encargan de todo el proceso veterinario, de lo que sea, ya se encargan ellos o sea, ya como si el perro fuera bueno, de hecho el perro ya es suyo ahora lo tenemos aquí en acogida entre que se va recuperando un poco más pero vamos, que es de ellos y está súper feliz, y el perro ya los va asociando muchísimo a que, bueno, será su futura familia y bueno, pues deciros que está genial y nada, comentaros una cosita muy curiosa aprovecho que no está la peque porque la peque se raya mucho con este tema bueno, pues nuestra gata resulta que ha tenido un desarrollo sexual muy tardío es decir, lo que son los testículos le han descendido muy muy tarde con lo cual estamos hablando de que es un macho y no es una hembra, vale tiene un año, más o menos más o menos no llega, creo si no llega, creo pero bueno, para que os hagáis una idea que hasta ahora pensábamos que era una hembra porque no la habíamos visto el asunto bien y vamos, que es un macho y Lucía, pues cuando se lo comentamos pues se llevó un disgustazo total, que nuestra gata pues sigue siendo Selena y ya está y de cara a los vídeos y tal aunque veáis que le llamamos Selena no es una hembra que es un macho pero bueno, le dejaremos este nombre además el gato ya responde por ese mismo nombre con lo cual bueno además estamos teniendo muchos problemas ahora también os lo quería comentar por las noches los perros están muy muy nerviosos los nuestros además ladran y ponen en aviso a los perros de la organización porque estamos teniendo muchos zorros bueno o en concreto hay uno entonces que vendrá siempre siempre cada noche pero bueno tenemos problemas de zorros entonces claro tenemos mucho miedo de que el gato pues este solo por la él está acostumbrado a estar fuera pero tenemos mucho miedo de que lo coja un zorro y tal porque ya tenemos una experiencia previa con Bruce Bruce no sé si os acordáis para los que nos seguís en el canal Bruce se fue y no volvió y calculamos que se lo pudo zampar un zorro o lo que sea porque bueno estas cosas pasan aquí en el campo nosotros vivimos a pie de viña con lo cual en fin están muy expuestos y más cuando son machos que van al reclamo de las hembras en celo en fin ya sabéis bueno pues eso vamos a ver cómo evoluciona la cosa jabalís ya hace tiempo hace algunos días ya que lo veo pero sí que Samuel lleva una pelea con el zorro porque el zorro sube todas las noches aquí se raya porque están los perros aquí en la valla ladrándole se queda ahí durante horas y tiene que salir Samuel a espantarlo para que se baje porque es que si no no podemos dormir y todos los perros de la organización o sea en fin ya sabéis los que vivís en el campo ya sabéis ese tipo de cosas así que nada no me enrollo más y bueno otra cosa importante los que nos hacéis comentarios en el canal nos encanta o sea nos encanta poder tener esos feedback o sea que animaros a preguntarnos cosas sin decir hay mucha gente que nos pregunta cosas que ya hemos grabado anteriormente en el canal y que ya lo tenemos colgado entonces si tenéis alguna duda os podemos referenciar a esos vídeos y si no ideas así para grabar pues también os podéis ir dando sobre la marcha o sea que os lo agradecemos un montón así que nada no me enrollo que tengáis un feliz jueves un feliz jueves vale venga chao y y y ¡Suscríbete al canal!